Cuando se nos habla de la fortaleza, la debilidad del proyecto Gonzalo Castillo, Danilo Medina se responde fácilmente. Su fortaleza, cuentan con los recursos del Estado, su debilidad, el nivel de credibilidad que ha perdido Danilo Medina, a un nivel tal que le es prácticamente imposible pararse frente a un micrófono sin que al menos el 50% de la audiencia que le escucha dude de él. Pero a continuación en Impolíticamente Correcto, vamos a poner un elemento sobre la mesa de la relación de poder entre Danilo Medina y Gonzalo Castillo que no se ha tocado hasta ahora. Y eso es lo que tú vas a conocer en tan solo segundos. Cuando pensamos en Gonzalo Castillo, lo vemos como ese títere, esa marioneta de Danilo Medina. Y cuando pensamos en este último, lo vemos como el pantocrator, digamos el maestro dentro de toda la trama interna del PLD que culminó con la salida del otro líder, Leonel Fernández Reina. Pero cuando hacemos un esbozo lineal en el cual imaginamos a Gonzalo Castillo y a Danilo Medina como un único cuerpo cometemos un error. Porque resulta que las relaciones humanas y sobre todo en el campo de poder no son lineales, es decir, no son extensivas de un punto a otro sin que en la franja que media entre ambos puntos no haya disrupciones. Tengo informaciones sobre esa relación, esa interacción, pero voy a revelar eso después de este análisis. Voy a hacer una pregunta ingenua, tanto que parecería estúpida. ¿Por qué llega Gonzalo Castillo a ser candidato presidencial del PLD? Oh, por obra y gracia de Danilo Medina, quien lo puso por encima de todo el mundo. De eso que no nos quepa la menor duda. De hecho, una dudosa encuesta interna en la cual Gonzalo Castillo superó por márgenes cuánticos de tan minúsculos que eran nada más y nada menos que a este señor Francisco Domínguez Brito. Respondemos a esta pregunta y pasamos a la segunda, que es la vital en este ejercicio. ¿Por qué Danilo Medina coloca a Gonzalo Castillo como candidato presidencial? ¿Cuál es la necesidad imperiosa que tiene Danilo Medina en colocar a Gonzalo como su candidato? Oh, obviamente no, otra más que preservar su liderazgo interno en el partido. Pero aquí hay un asunto que parece ser que ni siquiera el mismo Danilo Medina ha sopesado. Y es el hecho de que reflejar esa necesidad imperiosa en el hecho de que sea Gonzalo el candidato, lejos de colocar a este segundo como una marioneta, no hace más que propiciar una sublación en la cual Gonzalo Castillo deja de ser el ente supeditado y pasa a ser el ente regente de esa relación de poder. Es decir, en ese organigrama de poder entre Gonzalo Castillo y Danilo Medina, el hecho de que Danilo necesite que Gonzalo sea presidente hace que esa necesidad de ese hecho coloque a Gonzalo en una posición de ventaja en esa relación de poder. Por más increíble que sea, yo se lo voy a poner en un ejemplo muy cotidiano para que usted termine de entenderlo de golpe y porrazo. Es como, digamos, la mujer que usted está persiguiendo, qué sé yo, a la cual usted le demuestra un interés inusual o más del que debería y simplemente ese exceso de interés termina espantándola. Pero la espanta porque también en el amor se da una relación de poder en la cual el que manifiesta mayor interés es el que tiene todas las de perder. Pero esa regla es general y funciona en todos los contextos de poder. Allí y donde sea que se manifieste una necesidad por, entonces los elementos que están del otro lado, los que se ven necesitados, son los que van a pasar a tener poder. Y eso es lo que está ocurriendo a este segundo con Danilo Medina y Gonzalo Castillo. Si Danilo cree que Gonzalo, siendo presidente, si llega a hacerlo, va a ser, digamos, un apéndice de él en el poder, está haciéndose una masturbación mental del tamaño de toda la vía láctea. Señores, el hecho de que Danilo Medina necesite que Gonzalo sea presidente hace que a partir de entonces el elemento de poder sea Gonzalo Castillo. Comprendan eso. Ahora, ¿dónde se manifiesta eso en la práctica? Y aquí viene la revelación. O, en el hecho de que Gonzalo Castillo ha terminado cambiando a todo el equipo de asesores políticos que le puso Danilo Medina y ha contratado asesores políticos a criterio propio. Es por eso que la imagen de Gonzalo Castillo ha pasado por un cambio en la cual ya no lo vemos como un elemento, digamos, que quiera hablar, por así decir, porque ese no es su fuerte. Inmediatamente Gonzalo Castillo tiene cámaras y sabe que tiene gente haciendo un ejercicio de escrutinio, el hombre se tranca. Esa es la razón por la cual yo no votaré por él. Bueno, de hecho, no votaré en sentido general, pero nunca voy a votar por una persona que tenga deficiencias a nivel de argumentos. Pero el hecho está en que la gente en clase baja, tú la manejas con otro código. ¿Y cuál es ese código? O, el del hombre que resuelve. Y el nuevo equipo que tiene Gonzalo Castillo lo está vendiendo como un hombre que resuelve. Y está a su vez colocando a Luis Abinader como un individuo que solo habla. Estoy revelando cuál es la estrategia de ese equipo de campaña, que es un equipo nuevo que ha colocado Gonzalo Castillo ahí. Pero ¿por qué Gonzalo se da la chanza, la libertad de sacarle cabeza al equipo de asesores que le nombra Danilo Medina y colocar gente directa de él? Oh, por lo que acabo de decir, Gonzalo Castillo en su foro interno, aunque no se lo diga Danilo, se siente como el individuo necesitado de que ejecute una misión del otro, porque el otro necesita imperiosamente eso. Pero en esa realidad, entonces, el mando de poder se transfiere. Además, Danilo cometió un gran error en un discurso. ¿Cuál fue? Oh, el hecho de decir que el que ganase en febrero, en este caso marzo, iba a ser el que tuviese la mayor posibilidad o el virtual presidente de la república. Eso a Danilo le ha pasado factura. Obviamente, la oposición, el PRM, ha comenzado a colocar spots en YouTube y otras redes precisamente con ese corte para venderse como elementos victoriosos, cosa que, honestamente, para nadie es un secreto que a este segundo son los virtuales ganadores. Ahora bien, Gonzalo Castillo y Danilo Medina no es que estén divididos, pero yo quiero que tú comprendas que Gonzalo no es el títere de Danilo. Porque el simple hecho de que el titiritero necesite del títere, pues invierte la relación de poder. Es algo muy simple. Allí donde hay necesidad, siempre el que tiene una mayor necesidad de, es el elemento que menos poder tiene. Regla universal, oigan esto, universal del poder. Si tú quieres, y ya esto te lo doy como un consejo personal, si tú quieres nunca ser el elemento débil en un contexto X de poder, simplemente nunca demuestres necesidad de, aunque la tengas. Es como el vendedor que sabe reconocer cuál es el auto que vuelve loco o el objeto que vuelve loco a un comprador. Usted puede estar seguro que a eso van a pasar dos cosas. Posiblemente le aumente el precio y lo segundo es que no acceda a una rebaja. Gonzalo Castillo es el elemento de poder en esta ecuación de proyecto presidencial o de mantenerse, ¿no? En el estado del PLD. Gradualmente se verán otras cosas, otras acciones de Gonzalo Castillo tratando de desmarcarse de Danilo Medina en la medida que se presuponga que está cerca de. Ahora, eso es un asunto delicado. Usted dirá, bueno, pero es que si Danilo percibe que Gonzalo se le está saliendo de control. Pero señores, Gonzalo no tiene por qué temerle a eso. Por algo muy simple, Danilo Medina no tiene otra opción más favorable que el hecho de que Gonzalo llegue a ser presidente. Eso es como el niño mellaco en la familia, qué sé yo, que tú por H o por R quieres más, es al que tú le aguantas más cosas. Pero en este caso no se trata de que fulano quiera, se trata de que fulano necesita. Y en ese proceso, pues eso le permite al otro hacer cosas que en otro ámbito no se podría dar el lujo de hacer. Eso está comenzando a ocurrir con Gonzalo. Esa es la lectura que yo le doy al hecho de que este individuo haya despedido o haya salido del marco de influencia de los asesores políticos que le contrata Danilo y haya preferido buscar a otros, que por cierto, ya es evidente el giro comunicacional político que le han dado a la figura de Gonzalo Castillo. Como se ve y es lo que quiero que aprendan, señores, el poder no es dos más dos es cuatro. El poder no es una línea, por así decir, o un gráfico geométrico enteramente lineal. No, el poder tiene disrupciones y las mismas se dan por el hecho de que a pesar de que tú y yo estemos en un mismo equipo, eso no significa que yo voy a actuar conforme a la voluntad de la persona que esté inmediatamente superior a mí. No, porque entonces tendríamos que preguntarnos cómo ese individuo va a lograr escalar precisamente a el punto en el que se encuentra esa persona que baja la raya o tiene que llegar a un punto en el cual desacate y actúe por cuenta propia. Y eso es lo que está comenzando a ocurrir con Gonzalo Castillo a este segundo. Luego de que este individuo se da cuenta de que Danilo necesita, y pongo en la mayúscula, necesita que él gane. Señores, Impolíticamente Correcto lleva ya más de tres millones de vistas. Comenzamos en octubre a trabajar diariamente en la plataforma y tenemos en ese periodo casi 23 mil seguidores o suscriptores. Mucha gente nos ha consultado sobre el tema de cómo se ha logrado este éxito en YouTube y nos han solicitado incluso el tema de los coaching, las asesorías y precisamente hacerle este anuncio a todas las personas que estén interesadas en habilitar un canal de YouTube y de conocer el know-how desde la A hasta la Z, que nos escriba a resortemedia.gmail.com Repito, resortemedia.gmail.com y allí vamos a estar pues digamos haciendo clases, clases a distancia de cómo confeccionar y posicionar contenidos en YouTube que es la parte más importante para tener éxito en esta plataforma. Si te gustó el comentario y no te has suscrito, hazlo. Activa la campanita y comparte estos contenidos en todas tus redes. Con eso es más que suficiente para que des a conocer una forma divergente de analizar la realidad de República Dominicana y el resto del mundo. Impolíticamente Correcto, la visión de Aneo Di Santos. ¡Gracias por ver el video!